La jornada del domingo se abrirá en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo entre dos equipos que están mostrando su mejor versión lejos de sus respectivos estadios. Mientras que el Getafe solo ha sumado un triunfo ante su afición, la Real Sociedad ha cosechado tres victorias en sus cuatro desplazamientos. Eusebio no podrá contar con Asieri y Arramendi expulsado ante el español.